Ahora veremos, supongo que era eso que hemos puesto, Wolf, ahí vemos, Wolf y Dark Samus. Mira como a él le gusta a My Little Pony y a Carlos Huevos, campeonato de skin todo el puto rato. Dark Samus. Comenzamos, Carlos, primera partida, Chorley contra My Little Pony, los dos mejores de Juegos de Mallorca, ¿no? Bueno, Pinka Player también, pero sí. Básicamente sí. Ahora veremos si lo que ha hecho es verdad, porque ahora mismo esto en medio del stage es FB, no tiene plataformas para landear Samus, por tanto debería ser más complicado meterle Abbey Autosheal, porque lo puedo castigar más. Pero ahí lo veremos. Igualmente si hace desatac en escudo, se comienza en Abbey y ya está. A ver, si hace desatac en escudo, da igual que haya plataformas o no, se va a hacer igual. Desatac en escudo, desatac en escudo, y ya está. Ojo, el Bucker se ha comido el misil. El Tempileil, sí, sí, me ha sorprendido, ¿eh? A ver, Chorley siempre dice que los misiles son muy malos, así que no me extraña. Lloros, lloros, son lloros. No, bueno, y el Bucker de Wolf también es muy bueno, así que... Sí. Combinación. Volvemos como de momento... S&P... El Punish Game de My Little Pony es bastante bueno. Pero el de Charlie también. El de Charlie... Bueno, es que Charlie... Tiene un botón que sale para arriba y... Otra vez. Otra vez. Y ya está. Y te ganan muy con eso. Si My Little Pony no respeta las opciones defensivas de Samus, va a seguir así toda la partida. ¿Es F-Smash? No sé si a lo mejor ha sido mi seaput, pero me he extrañado mucho. No sé, ya después veremos. Esto es el castigo. Muy alto, muy alto escenario. Si hubiese sido F-Smash, sí que habría matado, creo yo. Sí, pero es muy alto escenario. Ese es el problema. Eso en otro escenario mataba, pero aquí no. Baxter nos mata. Curioso. Es que Electro de... ¿Ner o Ner fresco además? Muy buena, eh. Las F-Spot del Ner más fresco que no había usado en toda la partida, consigue llevarse la primera stock. Pues ahora mismo... Se tazca para My Little Pony y está jugando muy bien los dos. Pero eso... Uy, la bola. Tiene que... Charlie recordar. Ojo. Vale, consigue tradear ahí... No, otra vez. Pero no mata, no mata. Pero es que no respeta el ampi. Es que se está comiendo todos los ampi del mundo. A este paso no creo que se haga limpio, eh. Da un throw a Beryl. Vale. Y sube porcentaje bastante rápido. Pero por mucho que esté comiendo los ampi, no está perdiendo la stock, eh. Sí, ahí. Es verdad. Bueno, basta que lo diga para que se la quite. De la maldición del caster, ya lo sabes. Sí, triste, pero sí. Ahora mismo, ventaja bastante gorda para My Little Pony. Que bueno, bola... Ojo, lo que ha buscado ahí, eh. Me encanta cuando pasa eso, eh. Lo ha buscado, pero... Ahí se lo te vaya a robar. Y... My Little Pony ha dicho, bueno, hoy no. Vamos a ver. No, no, da igual. Da igual, lo dejamos. Wild Jump y vuelve. Oh, y tradea, eh, además. Por eso he dicho que este escenario yo creo que le beneficia a Wolf también. El Wild Jump para volver con Wolf es muy importante también. Muy le encanta. Es otra mix-up que tiene para volver. Que la recogida no es mala, pero... Bueno. También basta que lo diga para que se coma un 2-1 más. Ahora ahí el 2-1 más ahí, pillándole ese salto a... A ver que pone en el borde. Jugando muy bien los dos ahora mismo, eh. Bueno, a ver Charly... Pero ahora son todos los mejores jugadores de la isla. Eso, efectivamente. Vamos a ver si Charly consigue mantener las top. Muy bien ahí, castigado. Esas aproximaciones al escudo que le hace. My Little Pony que le pilla... Ojo, ese Daws más, un poco sospechoso, eh. Un poquito solo, eh. Recordemos que cuanto más porcentaje tienes, menos te dura la invencibilidad en el borde. Y My Little Pony lo ha calculado a la perfección a la hora de pillarle ahí. Yo creo que le ha dado hasta la switch put. Pero no... Posiblemente, eh. Ahora veremos. Pues... Iden otra vez. Mientras no se coma una bola... Sí, mientras se coma una bola todo bien. Si se come una bola ya empieza a pinta feo. Recordemos que Vox tiene un reflector, aunque no veamos usarlo mucho a My Little Pony. Lo ha usado para combos antes. Sí, es verdad. Lo ha usado para pillarle ahí en medio el aire. ¡Oye, el Zer! El Zer ha matado. El Zer se lleva la primera partida. Madre mía. Buena partida por vale, Char igualmente, eh. Ha remontado una ventaja. 1-0. 1-0 para el Zer. Sí. 1-0 para el Zer. No, 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 no. No, no. Y lo para el Zer también. Así que... No se hace como juego. Ahora mismo... 0% no lleva nada. ¡Uy! ¡Casi muere, chaval! Está castigando el Zer muy bien con los Volumes. Antes también lo ha hecho. Vamos a ver si... Si consigue sacar algo. Porque yo creo que si lo vuelve a repetir otra vez puede sacar hasta un Fs más de ahí. Sí, 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 incluso. Además el Fs más de... De Samus con la Fs puede matar mucho. Y ese marfe de fuego. Sí. Ese Zer. Muy bien. Castigando el salto. Vamos a hacer una opción segura, cancelario... Tiene que hacer eso, básicamente. Es no dejar que entre. ¡Uy! ¡El reflector! ¡El reflector! Se ha comido muchísimo porcentaje. Ya está por delante el porcentaje Ramón con solo ese reflector. Lo que hace ni no tiene que doler eso. Es que tiene la bola casi cargada del todo, ¿eh? Y ha dolido muchísimo a Charly. Y bueno, lo hemos hablado antes del reflector. Es la herramienta que tiene Mighty Pony para sacarse de encima la bola. Vamos a... No se estudia su chart, ¿eh? No vale de que no. No se ha tirado su chart. Me ha gustado como Ramón al comer esa bola se ha quedado en escudo porque sabe que es positivo. Sabe que tiene que respetarlo. El backer de Samus mata muchísimo. Da mucho miedo también. Cuando te va con esta construcción ahí, ¡clam! Estos los personajes en verdad tienen un backer criminal, ¿eh? Me da más miedo de que Samus, de hecho. Sí, a mí también. Porque ese mata más, de hecho. Mata más. Es menos 6, pero mata más. No sé. Vemos aquí... Es muy bestia. Están jugando muy bien los dos. Vale. Uy, intenta ahí leer un rol, pero lo hace a destiempo. Ventaja muy contundente para Charly. Está casi, casi una stock entera de ventaja. Sí, prácticamente. Está todo por delante. Ese destrap con el áptil. Esa palanca de Wolf va a ser suficiente. ¡Ojo! ¡Qué buen up más! Ahora no le ha pasado lo mismo que en Carlos, ¿eh? Aquí es más bajito. No, aquí sí que no. Aquí no ocurre como antaño. Ese Stair ahora lo está jugando mucho más que antes. No sé si por la plataforma, supongo. Pero está jugando muy bien con ese Stair, espaciando. Vamos a ver cómo consigue entrar My Little Pony para volver a conseguir la ventaja que tenía antes, que la ha perdido. y ha ganado bastante ventaja a Charly. Aquí Ramón, offstage, mucho cuidado. Uy, no conecta ese Stair. Hubiese estado bien sacarla offstage, aunque sea para sacarle un poco más de porcentaje. Ah, pero muy bien Charly, bien visto ahí el salto. Ah, no le ha dado tiempo a hacer el reflecto, supongo. Ya es que la ha leído el salto directamente Charly ya, ¿eh? La ha leído el salto. Muy bien jugando por parte de Charly, ahora mismo. Está jugando muy bien. Vamos a ver cómo sigue todo esto, porque pinta bastante intenso. Sí, sí, la verdad que pinta interesante. Ojo, ese B no lo ha castigado, no ha dado tiempo a castigarlo. ¡Oh, buen Mixa! Uy, la bola. ¡Uy, ese B en más! Buen Mixa. Vale, buen side B. Está, o sea, qué es lo que busca ahora Charly. Muy fácil entre los dos, ¿eh? Charly, jugando pasivamente. Tiene, sabe que tiene toda la ventaja en el mundo. Puede jugar tranquilo. Una stock entera de ventaja. Y es, vale, que les está pasando canutas, ¿eh? ¡Oh, la bola cargada casi el mundo! Se está pasando muy mal. Se está pasando muy mal. Ramón, no. ¡Uy, vale, Fustul! ¡Papá echarlo! ¡No! ¡A ti! ¡No, tío! Así no. ¡No conecta! ¡No conecta! Puso un normal. Vamos a Charly, cómo agita la cabeza en desacuerdo. Ojo, el Tire... Se esperaba ahí una bola. Sí, el papel, ¿eh? Vale, voy a ir. ¡Chocuidado! ¡Uy, uy, uy, uy! ¿Qué están midiendo? El Ampí, el Ampí. El Ampí se lo lleva. 2 a 0. 2 a 0 para Charly. Que juguaje sea muy normal, que el león no se me conecta. 4 a 0. Leji quiere ir de aquí. Voy a buscar a otro. Busca... Llema a Limbo. Sí, por lo que no voy. La gente tiene un placer. Vamos a salir con otro, la compañía a Leji. Leji, ¿sá cómo funciona eso? Sí, sí, sí. Entonces, chavales, no nos vemos. Adiós. Bueno, ahora mismo vemos... Otra vez. ¿Siguen igual? Sí, sí, me quedan solito. Están jugando... PS2 se han ido esta vez. Bueno, viene Pinkaplay de Arme aquí. Y ahora mismo están bastante... Están jugando... Sí, sí, sí. Ha cambiado, pero bueno. Están jugando... Han cambiado... Han ido a PS2 ahora. Y bueno... Lo estaba viendo antes a la distancia y digo... Está jugando muy bien, Charly. Muy paciente. Madre mía. Papete yo creo que tiene que hacer un cambio de mentalidad. No entre tanto. Intentar que tampoco le entre él. Sí, la verdad no sé cómo va el tema... El matchup, no sé cómo está yendo. Está jugándolo muy bien, Charly. Está dando muy paciente al reflector. Y la verdad, creo que solo le ha metido una bola reflejada aún. Sí, la he visto. Pigo una sola. Es la única que ha metido. Es que le falta knowledge, el popete, el matchup. Y se nota bastante, la verdad. Sí, sí. Está abusando mucho este Stale ahora mismo. Antes le ha metido un par. Le ha metido un bastante con los Stale. Tienes muy buenos Fundy y Marital Pony. Llevo jugando mucho tiempo. Pero es que el matchup de Samus es algo muy especial. Tienes que sabértelo. Es como Steve. Si no te lo sabes... O sea, sabe volver, sabe spacear. Pero si no te sabes el matchup es complicado. Y ahora busca el uptick porque mata. Fiteando, fiteando. Es como el desnake, pero un poco mezclojito. Entonces, por ejemplo, no sabe que... ¿Ves? Ahí está. Esa es cosa del matchup, ¿sabes? Sí, eso tienes que sabértelo. Esperártelo. Y ahora mismo sí que mata. Antes no lo conseguí matar el mismo porcentaje, pero tenía la rage ahora. Así que sí. Vamos a ver si... Uy, el reflector la sacó... La Samus Main hace mucho de tirar la bola por el aire y es justamente por eso. Porque si la reflejas, después ella ha caído y no te puede dar. A menos que se multiplique mucho la velocidad, ¿sabes? Cuidado, cuidado. Yo creo que ese chico sí que Charlie se lo sabe porque no lo ha metido ninguna vez. Solo ha metido un reflector y así porque estaban al lado. Hombre, estará acostumbrado a jugar con reflector. Tienes que saberlo. Si juega a Samus... Tienes que saber jugar el rol de reflector. Se está saliendo con ello. Tienes que mantener la calma aquí. Papi Ramón. Ojo. Está... Updick. Wendiye. Hemos visto que no lo ha puesto en práctica. Ha puesto... Pone los pull-on para que no haga side-b. No, ¿a dónde vas? Había perdido stage control. No te lo puede permitir. Esto le puede pasar a la stock. Eso es pull-on. Le sube mucho porcentaje. Bola. Tiene bola cargada. Está cargada del tope. Yo creo que no la quiere. Ahí está. No la quería. Y la ha tirado para quitarse de encima. Y le ha salido mal la jugada. Ha hecho reflector o reflector. Bueno, ahora mismo... Yo creo que... Bueno, ventaja para Charlie. Pero en cualquier momento... Rob... Rob no. Wolf le roba. Yo creo que puede dar vuelta la partida. Si no pierde esta stock tiene que mantener... Uy, la ha leído la bola, pero la ha tirado para otro lado Charlie sin querer. Vamos a ver cómo sigue, porque... El downthrow... Ah. ¿Castiga? Está mucho porcentaje... Bueno, vale. ...Manyte el Pony. Madre mía, esto... Oficial última stock de winners de... Manyte el Pony. Escuchamos a los jugadores de LOL. Vamos a ver... Porque... Ojo, no. No te tires. No regades a stage 1. Ahí le metía a down y lo mataba, eh. Pero no nos haría que jugar a Charlie. Le está castigando mucho los approaches con el up beat. Otra bola. Esa cierra acción ya, porque... Si, si, esa ya. Manteniendo el stage control poco a poco... Esa es lo que tienen que hacer. Tiene que ir con cuidado también, porque... Samus cazar saltos y cazar gente que está arriba... Es lo que se le da bien. Ola, ahora que... Uy. Uy. El backdoor no mata. Vamos a ver cómo sale de aquí. Charlie. Como vuelve al escenario. Está viendo 8 roll. Vale, ner. Se tira. No tiene salto, ¿no? Tiene salto. ¡Bru! ¡Bru! Se lo ha guardado con los bloom. Da igual, eso es ilegal, tío. Castiga. No mata. Oh, de verdad. Bueno, ahora veremos. Uy, se ha salido. Charlie, cualquier cosa que le meta, lo mata, eh. Sí, pero al revés también. Uy. Se da a fallar. Pero a Charlie le queda unos stock más. Es el problema. Manteniendo el stock. Uy, ya está. Yo creo que aquí se lo hace bien. Uy, uy. Uy, buena el Poppy Ramón aquí. Ahí te pone. Está valiendo muy bien. Está valiendo muy bien, pero el problema está en que... Castiga, por favor. Ahí estamos. Ahí estamos. Ahí te pone. 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 El Little Pony no queriendo entrar para no comerse nada que no debería. Vale. Salta. Se come la bola. Se está respetando mucho. Pero... Uff. Se va a quedar. Uy, ese nail. Ojo, busca confirmes. Castiga. Uy, baita. Uff. Ahora mismo... Se ha preguntado. ¿Qué tiene ahora? Oh, bueno. Bueno, gg. 3-0 para Charlie. ¿Tiene las pardeadas larguísimas? Sí, sí. Madre largas. Madre larguísimas. Madre larguísimas. Madre larguísimas. Madre larguísimas. Madre larguísimas. Madre larguísimas. Gracias.